Estás escuchando Radio Natividad 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte Seguimos proclamando la buena nueva al mundo Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial, fiesta Dios ha preparado para los que lo aman Cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado Estás escuchando un tema tan bueno, tan importante, ¿no, Abraham? Este podría ser para nosotros el himno, ¿verdad?, de este programa Justamente hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente Es que de verdad, qué alegría el podernos volver al Señor Cambiar nuestra manera de pensar, de actuar, de vivir Y empezar a vivir una vida nueva La vida que el Señor nos ofrece a cada uno de nosotros Vivir para Él Vivir con Él y por Él De verdad, qué canto tan hermoso Así que nos ponemos cada día más y más En la presencia del Señor, pidiendo al Señor que nos dé la gracia Para ser obedientes Y que podamos tener siempre del Señor la gracia de su Espíritu Para nosotros animarnos a ustedes en la fe Y animarnos a nosotros porque nos animamos unos y otros La fe es para vivirla, ¿verdad? Recordando que fe es confiar, esperar y depender de nuestro Dios Y saber y tener claridad de lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros Como Él ha ido cambiando y transformando cada una de nuestras vidas Porque Él es el que nos sana, nos salva y nos transforma Y nos da un corazón nuevo, un corazón para poder alabar y bendecir siempre al Señor Con la gracia y el poder de su Espíritu Nos da un corazón, oiga, un corazón nuevo ¿Cómo así? Bueno, cuando nosotros dejamos de tener ese pensamiento La ilustración tan grande de San Pablo Un conocedor del Antiguo Testamento Un maestro de la ley Un hombre que sabía muchísimo, muchísimo de Dios Entonces, aquí en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 9 Vamos a leer un pedacito para que nosotros podamos ver lo que significa El hombre nuevo, ¿no? Cuando tiene el mensaje que Dios quiere que tenga Dice, capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles Mientras tanto, Saulo no dejaba de amenazar de muerte a los creyentes Isidra, está escuchando No dejaba de amenazar de muerte a los creyentes en el Señor Por eso se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de autorización Para ir a la sinagoga de Damasco A buscar a los que seguían el nuevo camino Tanto hombres como mujeres y llevarlos presos Presos a Jerusalén Llevarlos, ¿qué? Presos a Jerusalén Ajá, y preso es preso y su apellido es candado Dios mío, Señor Jesús ¿Cómo pensaba este hombre que tenía un conocimiento de Dios? Pero bueno, ¿cómo es eso? Dice, cuando ya se encontraba cerca de la ciudad de Damasco Una luz que venía del cielo brilló de repente a su alrededor Ustedes están escuchando Mire, una luz Cuando ya estaba cerca de la ciudad de Damasco Una luz que venía del cielo brillaba de repente a su alrededor Saulo cayó al suelo Y oyó una voz que le decía Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? Saulo preguntó ¿Quién eres, Señor? Y él lo llamó Señor, ¿no? ¿Quién eres, Señor? La voz le contestó Yo soy Jesús El mismo a quien estás persiguiendo Levántate y entra en la ciudad Y allí te dirán Allí te dirán Allí te dirán Lo que debes de hacer Los que viajaban con Saulo Estaban muy asustados Porque habían oído la voz Pero no habían visto a nadie Luego Saulo se levantó del suelo Pero Cuando abrió los ojos No podía ver Así que lo tomaron de la mano Y lo llevaron a Damasco Allí estuvo tres días Sin ver Y sin comer Ni beber nada ¿Cómo? ¿Estuvo cuántos días? Tres días Sin ver Sin comer Sin beber Eh Nada En Damasco vivió un creyente Que se llamaba Ananías Un creyente Creyente ¿Ah? A quien el Señor Se le presentó En una visión Y le dijo Ananías Él contestó Aquí estoy, Señor El Señor le dijo Levántate y vete a la calle Llamada derecha Y en la casa de Judas Pregunta por un hombre de Tarso Que se llama Saulo Está orando Está orando Y en una visión Ha visto una llamada A uno llamado Ananías Que entra y pone sus manos Sobre él Para que pueda ver de nuevo Al oír esto Ananías dijo Señor Muchos me han hablado De ese hombre Y de todos los males Que ha causado En Jerusalén A tu pueblo santo Y ahora ha venido aquí Con autorización De los jefes De los sacerdotes A llevarse presos A todos los que invocan Su nombre Pero el Señor Le dijo Ve porque he escogido Ese hombre Para que hable de mí A la gente Ve porque he escogido A ese hombre Para que hable De mí A la gente De otras naciones Y a sus reyes Y también A los israelitas Yo le mostraré Lo mucho Que tiene que sufrir Por mi causa Yo le mostraré Lo mucho Que tiene que sufrir Por mi causa Ananías fue a la casa Donde estaba Saulo Al entrar Puso las manos Sobre él Y le dijo Hermano Saulo Lo llamó hermano ¿No? El Señor Jesús El que se te apareció En el camino Por donde venías Me ha mandado Para que recobres la vista Y quede lleno Del Espíritu Santo Al momento Cayeron de los ojos De Saulo Una especie de escamas Recobró la vista Y entonces se levantó Y fue bautizado Después comió Y recobró las fuerzas Y se quedó Algunos días Con los creyentes Que vivían en Damasco Palabra de Dios Que alabado Señor ¿Cómo le parece a usted Esta palabra Isidra? De verdad que Es muy viciente Y muy aliciente Y nos ayuda mucho ¿Verdad? Como el Señor Cuando llama El Señor llamó A Pablo A pesar de que En ese momento Él tenía Era otra manera De pensar Era perseguidor De los cristianos Y se convierte Después por ese llamado Que el Señor le hace En un perseguidor O un perseguido Por ser cristiano Como también Dios lo había elegido Para que fuera Uno de los suyos Y no únicamente Eso Sino que también O sea Tiene una experiencia Tan tremenda Que queda Ciego Y luego Y luego Al orar Cuando el Señor Envía a Ananías Para que ore Por él Y ora ¿Para qué? Para que recobre La vista Y eso O sea Una experiencia De fe bien fuerte Que le toca Vivir a San Pablo Pero con qué alegría Saber que todo esto Era la obra Infinita de nuestro Dios Y que Dios Lo llamaba justamente Para cosas grandes Grandes Y extraordinarias Por eso Se convierte De perseguidor De los cristianos En perseguido Por ser cristiano Dice San Pablo Aquí en la carta De San Pablo A Timoteo Dice A su A su A su ¿Cómo se llama? Hijo Espiritual Doy gracias A aquel Que me ha fortalecido Nuestro Señor Jesucristo Por haberme Considerado Digno De confianza Al ponerme A su servicio A mí A mí Sí A mí A mí Que antes fui Flafemo Perseguí la iglesia Con violencia Pero Dios Tuvo misericordia De mí Porque en mi credulidad Obré por ignorancia Y la gracia De nuestro Señor Se desbordó Sobre mí Al darme la fe Y el amor Que proviene De Cristo Jesús Oiga Dios mío Qué experiencia Tan fuerte Si él hablaba De Dios Tan bellamente Como Como San Pablo Pudo haber hablado Y sin embargo Por eso después Todo lo demás Lo considera Basura Ante la grandeza Del conocimiento Que tenía nuevo En la persona De Jesucristo Encontrarse Con el Hijo Y ya después Va a entender Muchas cosas El que El que Me ha visto A mí Ha visto Al Padre Cuando venga El Espíritu Santo Ustedes Comprenderán Que yo estoy En el Padre Yo estoy En el Padre Dice el Señor Y El Padre Está en mí Y Yo en ustedes Entonces Hay una manifestación Trinitaria Cuando llegó La plenitud De los tiempos Esto no lo podían Ver Los del Antiguo Testamento No lo pudieron Entender No lo pudieron Comprender Pero Dios En su inmensa Misericordia A uno de los que Sabía mucho Del Antiguo Testamento Le dio la revelación Y lo llamó Y no es nada Sino que Lo hizo Entender Y comprender Los misterios Del reino De Dios Vamos A una pausa Y ya regresamos Estás escuchando Radio Natividad 101.7 FM En San Cristóbal Y 95.7 FM En la zona norte Seguimos proclamando La buena nueva al mundo De lunes a viernes De 8 a 9 de la mañana Sintoniza De fiesta en el cielo Cuando una persona Se vuelve a Dios Bueno Imagínese las cosas Que pasan Maravillas Que pasan Como sería La manifestación Del Señor Cuando la hermana Fanny Bueno Nos puede hablar De una invitación Muy especial Que tenemos Hoy pase adelante Hermana Fanny Gracias Alicito Isidra Gracias Gracias Amigos oyentes De Radio Natividad 101.7 Bueno La invitación Es que mañana Pueden llevar Sus niños Estamos retomando Estamos retomando La actividad Con niños Allí en la casa De oración Virgen María De Jerusalén Los sábados Cada 15 días Mañana Sábado Con la gracia De Dios Y la Virgen Y la Virgen A las 10 y media De la mañana Esperamos Los niños Para enseñarles A orar A leer la palabra A conocer Al Espíritu Santo Para ser Niños mensajeros De la buena noticia De Dios Entonces Mañana Sábado A las 10 y media De la mañana Allí en casa De oración Virgen María De Jerusalén Cada 15 días Es decir Que después de mañana Pasan 15 días Y nos volvemos A encontrar Entonces Los esperamos Allí los espera Jesús Para darnos La verdadera Alegría La verdadera paz Que buena invitación Gracias Hermana Fanny Porque realmente Los niños Dios mío Señor Necesitamos Ocuparnos De los niños Fuertemente Hacer equipo Los papás Y las Mamás Y Toda la gente Que puedan estar Apoyando Y entusiasmando Y animando A los niños Así que Mañana Mañana Sí Mañana Es el momento Tan especial Para los niños ¿A qué horas? ¿A qué horas? Vuelvo a decir 10 y media De la mañana Aleluya 10 y media De la mañana Muy bien Entonces Gracias Hermana Fanny Estamos siempre Con esa disposición De servir Niños Como los formaron De bien Que mire Donde están Trayéndonos Esa alegría Y esa paz Con la palabra De Dios Muy bien Entonces Gracias por esa invitación Y estaremos pendientes De que De que el Señor Obre en cada Invitación Entonces Ajá Bueno Alicito Isidra Muchas gracias Amén Gloria a Dios Bendito sea Dios Por este momento Estábamos hablando Isidra De lo que significa Un hombre Como San Pablo Que tiene un encuentro Con Jesucristo Al encontrarnos Con Jesucristo Hay transformación De cada una De nuestras vidas Por eso El que está en Cristo Nueva criatura Las cosas Las cosas viejas Pasaron Y aquí Que todas Son hechas Nuevas A partir de ese Encuentro personal Que tuvo Pablo Con el Señor Hubo una transformación Completamente En la vida De San Pablo Y por eso Y por eso se convierte En ese hombre Tan creyente Por toda la revelación Que el Señor Les hizo vivir Y experimentar En ese momento En que Él queda ciego Pero después Esa luz Que es Jesús mismo Le cambió Y le transformó Su vida Y hizo de él Ese instrumento Maravilloso Para la salvación Del pueblo Y de Los creyentes Y de todas las personas Que tienen Y que se acercan Justamente a la persona De Jesucristo Por eso Que bueno Que nosotros Tengamos esa Como ese cariño Tan especial Por la lectura De cada una De las cartas Que bueno Que pudiéramos Pudiésemos tomar Como Como una iniciativa Muy particular Voy a leerme Las cartas de San Pablo A ver que dice Con toda seguridad Cuando termine Terminará siendo Usted también Una persona Creyente En el Señor Otro hombre Que escribe Y plasma Algo tan bello Como Como este Salmo 16 Bendeciré al Señor Que me aconseja Hasta de noche Hasta de noche Me instruye Internamente Tengo siempre presente Al Señor Y con Él A mi lado Jamás Tropezaré Enséñame El camino De la vida Sáciame De gozo En su presencia Y de alegría Y perpetuo Junto a ti Enséñame El camino De la vida Esta petición La hace El salmista Porque sabe Sabe que Hasta de noche El Señor Le instruye Ahora ¿Qué necesitamos Para ser instruidos El Señor? Bueno Esos horribles Pensamientos No los puede volver A tener Tienes que entrar En esa dimensión De ser De estar en comunión Para que tengas Revelación Y puedas Además Además de tener La revelación Entender Y comprender Bendeciré al Señor Dice el salmista Bendeciré al Señor Que me aconseja Hasta de noche Me instruye Internamente Tengo siempre presente Al Señor Y con Él A mi lado Jamás tropezaré Enséñame El camino De la vida Sáciame De gozo En su presencia Y de alegría Perpetua Junto a ti Una alegría Perpetua Eso lo da El espíritu La alegría Como es que cantamos Los grupos de oración Esta alegría Esta alegría Que yo siento En mi ser Es el poder De Dios Es el poder De Dios Poder Poder espiritual Que llenará mi alma Con el gozo Celestial Por eso El gozo La alegría Nos viene justamente De que son frutos Del Espíritu Santo Por eso Estar en esa comunión Con el Espíritu Santo Y nuestra vida Con toda seguridad Es una vida Completamente diferente Y después Tendremos que darle Gracias 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 al Señor Por esa gran transformación Que va haciendo Él en cada una De nuestra vida Y por el gran sentido Que Él le da A nuestra vida Porque realmente El Señor Le da el verdadero Y auténtico sentido Que debe tener Nuestra vida Que debe tener Nuestra vida Vamos a oír A Monseñor Mario Moronta Sigamos orando Y dándole gracias A Dios Por la salud De Mario Moronta Y de todo lo que nos Instruye Nos ayuda Nos entusiasma Y vivimos Y recibimos Este mensaje Es bello Escuchemos En nuestra revisión De vida Nosotros tenemos Que ver Cómo está nuestra relación Con Dios Es de armonía De sintonía O de simplemente De miedo A Dios Nunca le debemos Tener miedo Temor de Dios Es una cosa Miedo es otra Miedo es pánico Favor Pensar que Dios Lo va a castigar El temor de Dios Es respeto Veneración Fe Pero En nuestro examen De conciencia Debemos ver Cómo el pecado Nos puede apartar De la comunión Con Dios No solamente Porque faltemos A algunas cosas Que nos enseñan La iglesia Sino sobre todo Porque rompe La comunión Y cuando rompemos La comunión Con Dios Cuando no nos Preocupamos de él Cuando vamos Con brujerías Supercherías Cuando pensamos Que hay otras cosas Que son más importantes Que Dios Cuando creamos ídolos Y hay muchos ídolos En el consumismo En el materialismo En la ideologización De muchas cosas Cuando nos olvidamos De celebrar También la memoria Del Dios De la misericordia En los días De fiesta Sobre todo El domingo Y cuando Empleamos El nombre De Dios En mano O cuando Ni siquiera Lo utilizamos La indiferencia La mediocridad Atentan Contra Dios ¿Por qué? Porque estamos Diciendo con ellos Si tenemos Esa actitud Que Dios No nos interesa Que Dios Nos interesa Cuando Estamos Atascados En algún problema Y cuando Estamos atacados En un problema Ciertamente Que tenemos Que acudir a Dios Pero no siempre Tenemos que dejar Todo Para ese momento Que Dios Nos bendiga Que Dios Nos anime A fortalecer La comunión Esa comunión Con Él Que es Lo que nos garantiza Que Caminando En la novedad de vida Alcanzaremos La salvación Es muy importante Que como nos decíamos Señor En el mensaje Que nosotros Revisemos Nuestra relación Con Dios De qué manera Estamos nosotros Relacionados Con Dios Si le respetamos Y recordemos Que el Señor Nos manda Que nosotros Tengamos temor a Dios Que no esté en el miedo A Dios Porque a Dios Es nuestro Padre Y no le tenemos Que tener miedo Tenemos que tener Con Él Es un respeto Profundo Porque Él Es nuestro Dios Y ese respeto Profundo Creyendo que Él es nuestro Dios Nos va a alejar Justamente del pecado Porque cuando no Tomamos conciencia De Dios De lo que es Dios Para cada uno de nosotros Pues se nos hace Muy fácil Pecarnos Tenemos que tener Una buena relación Con Dios Tener un respeto Profundo Por Dios Y no tener Con el Dios Indiferencia Porque eso No es O sea Ese no es Amar a Dios ¿Verdad? Es de Mantenernos En esa comunión Y en esa oración Y ese Tener presente A nuestro Dios Y sobre todo Tener una profunda Reverencia Un profundo amor A nuestro Dios Porque Él es nuestro Padre Nosotros somos Sus hijos Él es nuestro Dios Nosotros somos Su pueblo Por eso Qué bueno que podamos Relacionarnos con Dios Como lo que Él es Dios Padre Nos asustaban Nos asustaban Y entonces Nos hablaban Del Dios Castigador Entonces Lo veíamos Como Dios Castigador Y no es así Dios Es un Dios De amor De ternura Que lo que quiere De verdad Es enseñarnos Como el maestro Como el buen maestro En Lucas 6 39 El 42 Dice Jesús propuso A su discípulo Este ejemplo ¿Puede acaso Un ciego Guiar a otro ciego? Ah Isidro Un ciego Puede guiar A otro ciego A otro ciego Ajá Y si Y si Y si ese ciego Está guiando A otro ciego Pues La pregunta Del Señor ¿No caerán los dos En un hoyo? El discípulo No es superior A su maestro Pero cuando termina Su aprendizaje Será como Su maestro ¿Por qué ves La paja En el ojo De su hermano Y no la viga Que llevas En el tuyo? ¿Cómo te atreves Decirle a tu hermano Déjame quitarte La paja Que lleva en el ojo Si no adviertes La viga Que lleva En el tuyo? Hipócrita Saca primero La viga Que llevas En tu ojo Y entonces Podrá ver Para sacar La paja Del ojo De tu hermano Palabra del Señor Gloria Di Señor Jesús De verdad que Este evangelio Es muy distinto Para cada uno De nosotros Porque somos Tan buenos Tan buenos Para ver El error Ver lo que El otro No hace Ver la falla De la hermana Y todo eso Cuando no estamos Justamente Debemos estar Dispuestos En ver En los demás Ver Que Dios Está haciendo Una obra Maravillosa Y que Él es el único Que puede cambiar Y transformar Esa vida Que nosotros Lo único que podemos Es ayudarnos unos Y otros En la fe Pero no De esa manera Acusándonos Señalando Señalando Al otro Y creyendo Que el otro Está por debajo De mí No, no, no Tenemos que vernos Como lo que somos Hijos muy queridos De Dios Y que Dios Es el que tiene Que ver Con cada uno De nosotros Mirar La actitud De Dios Para que Esa actitud Es la que nosotros Tenemos que Aprender Para compartir Con el otro Y todo siempre Haciéndolo Desde el amor Todo Desde el amor Por entonces La pregunta Un ciego Guiando a otro ciego Y sobre todo Esa expresión De De ver la paja En el ojo ajeno Y Ignoramos Totalmente La viga Que hay en el nuestro Porque eso Si estamos A la disposición De ver El El pequeño detalle En el otro Y eso Eso no es Eso no es De cristianos Así que Que el Espíritu Santo Nos dé a nosotros La revelación Para tener Dominio de sí mismo Y abstenernos De De hacer daño A nuestros hermanos Con señalamientos Y situaciones En las que nosotros Hacemos mucho daño Y dañamos La obra de Dios Isidra Si Tremendo de verdad Que este Evangelio Que el Señor Nos está Poniendo hoy A nuestro alcance ¿Por qué te pones A mirar La astilla Que tiene tu hermano En el ojo Y no te fijas En el tronco Que tienes En el tuyo Y si El uno Y si Uno se da cuenta Del tronco Que tiene En tu propio ojo ¿Cómo te atreves A decir a tu hermano Hermano Déjame sacarte La astilla Que tienes En tu ojo Hipócrita Saca primero El tronco De tu propio ojo Y así Podrás Y así Podrás Ver Bien Para sacar La astilla Que tiene el hermano En el suyo De verdad Que es muy Diciente Porque somos Muy buenos Para ver Y magnificar Las cosas Cuando realmente No estamos Ese no es el plan Que Dios tiene Para cada uno De nosotros Mirar lo que nosotros Llevamos Para luego Entonces así Hablar con el otro Eso nos lo da El Espíritu Santo Para tener dominio De sí mismo Y no dañar La obra de Dios Nosotros necesitamos Entender Comprender Lo que Dios Quiere de nosotros ¿Qué quiere Dios De nosotros? Utilizarnos ¿Y cómo nos va a utilizar? ¿Señalando el defecto? No Buscando la manera De nosotros Tener la conversación Que nos enseña A ambas partes Porque Aprendemos 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 De la palabra de Dios Y nos corregimos Y nos vamos corrigiendo Y vamos haciendo Siendo instrumentos De bendición Para la extensión Para extender el reino Y para llegar A los corazones De los De los De los que Tienen algún error Que No es la intención Sino que De pronto Necesitan La evangelización ¿Y qué puedo hacer yo? Convertirme En el evangelizador Que Dios quiere Para llegar Al corazón De las personas Porque hay fiesta En el cielo Cuando un pecador Se arrepiente Y recordemos Todo hacerlo Desde el amor Porque si lo hacemos Desde el amor Con toda seguridad Vamos a conseguir Lo que estamos Buscando Y podemos hacer Una corrección Bien En el momento Adecuado Y oportuna Pero desde el amor Pero desde el amor No con cariberías No con esa Manera de De pensar Y de actuar Y de darle Al otro Por la cabeza Sino no Ayudarlo Ayudarnos Unos a otros Por eso estamos Llamados a eso ¿Verdad? A vivir nuestra fe En comunidad Pero ayudándonos En cada una De nuestras expresiones Para que el otro Se corrija Y pueda volverse De verdad Al Señor Bueno Isidra Este Tenemos Una invitación Muy especial De verdad Que necesitamos Invitar Entusiasmar Animar Para el 14 Y 15 De octubre Que vamos a tener El congreso De la fundación Ver vividas Y va a ser allá En la Santísima Trinidad Vamos a estar Aquí en San Cristóbal Que bueno Porque se nos va Se nos va a ser Mucho más fácil Para nosotros Este Poder estar En poder estar Desde aquí O sea Desde aquí De San Cristóbal Así que no nos podemos Perder Esta gran invitación Donde cada uno Estamos llamados Para que vivamos Una experiencia De fe Y de amor Del Señor Y estar pendiente Porque muchas cosas Van a suceder Aquí también La noche de luz Que no nos la podemos perder Y bueno La manifestación Del Señor De la extensión Del reino de Dios En la iglesia Dios es sana Bendito sea Dios Por todas Las manifestaciones Que el Señor Va haciendo Para llevar Muchas Pero muchas Almas A los pies Del Señor Y poder ser Instrumentos De alegría Y de Bendición En el Señor Así que bueno Llegamos al final Del programa Le damos Gracias al Señor Por este momento Por esta hora Por habernos permitido Animarnos en la fe Unos y otros Y también Porque hoy Vamos a estar Bien atentos A escuchar El Padre Alonso Que ya llegó Y está esperando Justamente venir A animarnos En la fe Vamos a Hasta el próximo programa Cuando nuevamente Estaremos Nos vamos Escuchando Al Padre Alonso Hemos estado Bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo La dirección De la ministradora Virgen María De Jerusalén A esta hora Los esposos Ali e Isidra Abraham Nos vamos Abraham Y Raquel Nos vamos Estamos contentos De saber Que el Señor Hace cosas maravillosas A través de estos micrófonos Y por eso Nos vamos pendientes De Radio Natividad